Ciudad de berresos, cielos surcados por veloces águilas que sombreando las iguanas y garrobos reconocen la herencia de los viejos dragones. Sean bienvenidos a esta ciudad de volcán y auroras pintorescas. Ciudad donde yo nací no es el paraíso pero asegurarles puedo que aquí hallaréis para el amor el espacio, para la dicha el regocijo y para el reposo hablar con todo el infinito a San Miguel, su historia y su gente. Mi nombre es José Arnoldo Zagastizado Morales, soy originario de San Miguel, abogado y notario de la República. He sido defensor público por varios años acá en la Unidad de Defensa Pública de San Miguel de la PGR y también en San Francisco Gotera, ex alumno de la Universidad Gerardo Barrios, orgullosamente. Cuando estaba sobre la Cuarta Calle Poniente, aquí de San Miguel. A la par de mi profesión de abogado y notario he podido desarrollar mi carrera literaria por más de 20 años. Soy el único salvadoreño que está participando en el Cuarto Certamen Internacional de Novela Nueva York 2019. Soy fundador del Movimiento Literario Siramá de San Miguel, que tenemos alrededor de 12 compañeros. Fui uno de los mejores estudiantes, con todo respeto. Me acostaba a la una de la mañana todos los días estudiando, leyendo. Me gradué un 14 de octubre del año 1994 y hace poco en mi muro de Facebook publiqué esa página que era un cipote. Me gustaba cuando llegaba el día del estudiante de Derecho, en el mes de junio. Habían algunas capacitaciones, algunas disertaciones, pero entre la broma y que éramos jóvenes, el decano de ese entonces autorizó ahí que al interior de la universidad llegara una orquesta a tocar. Siempre mañaneaba y el señor ordenanza, don Arturo, me decía, miras agastizado, fíjate que aquí como vos han pasado varios estudiantes que se graduaron y siempre venían a estudiar temprano así como vos lo haces antes de entrar a tus clases. No dejé de estudiar hoy y siempre me daba nombre de abogado que se habían graduado de la universidad y eso me animaba a mí para seguir adelante. Y escuchaba decir que se iba a construir en el sector donde ahora se encuentra. Para nosotros era como un proyecto que había en el entonces y lamentábamos que no íbamos a conocerlo. Me quito el sombrero al desarrollo, al mirar el desarrollo que ha tenido la universidad y que sede estudiante de la Universidad Gerardo Barrios, que se sienten dichosos y orgullosos de formar parte de esta noble institución. La Gerardo Barrios es una universidad que tiene trascendencia y peso académico, científico y esa visión que ha sabido inyectar las autoridades va para más. Y ese lugar ecológico que me parece que es una de las grandes universidades también que tiene San Salvador, lo tenemos aquí en San Miguel y creo que también está la filial de Usulután.